Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos visita este viernes a Tijuana, aquí las posibles alineaciones. Este viernes se reanudan las acciones en el clausura 2024, pues los xolos de Tijuana abrieron las puertas del Estadio Caliente para recibir al cuadro de Santos Laguna en duelo correspondiente a la jornada 12. Los comandados por Miguel Herrera no han ganado, por lo cual la presión sobre los futbolistas fronterizos es demasiada y buscarán terminar con ella frente a los guerreros. Por ahora, el equipo rojinegro es uno de los peores del campeonato, ya que no cuenta con ninguna victoria, pero registra 7 empates y 4 derrotas. Por ende, se ha especulado que el estratega Miguel Herrera se encuentra en la cuerda floja. Por otro lado, los guerreros vienen iniciando un proceso con Ignacio Ambriz que poco a poco empieza a levantar el rumbo de la escuadra de torneo. ¿A qué hora es el partido? El juego entre fronterizos y laguneros está programado para este viernes en punto de las 21 horas. ¿Por qué canal será transmitido el partido? La alineación de Santos Laguna, Carlos Acevedo, Raúl López, Ronaldo Prieto, Santiago Núñez, Emanuel Echeverría, Alan Cervantes, Jordan Carrillo, Diego Medina, Ramiro Sordo, Salvador Mariscal y Jesús Osejo. Director técnico, Ignacio Ambriz. Alineación de Tijuana, portero José Rodríguez, defensas Rafael Fernández, Diego Barbosa, Jesús Gómez y Kevin Balanta. Mediocampistas, Joe Corona, Cristian Rivera, Francisco Contreras y Efraín Álvarez. Delanteros José Zúñiga y Carlos González. Por el lado de Tijuana, se trata de un rival que se armó con elementos de calidad y experiencia, pensando en ser protagonistas en esta clausura. Sin embargo, los dirigidos por Miguel Piojo Herrera no han encontrado la fórmula para conjuntar un equipo sólido y han batallado mucho para obtener buenos resultados, siendo junto con Puebla los únicos clubes que no conoce al triunfo en el torneo. Jugando en el Estadio Caliente, los Xolos solo perdieron en la primera fecha 0-2 con el campeón América, sumando después cuatro empates consecutivos, todos con marcador de 1-1, ante Chivas, Querétaro, Rellados y León, por lo que en esta jornada 12 quieren aprovechar la localía y finalmente conseguir la primera victoria de la campaña. Santos llega a esta jornada 12, ubicado en el lugar 12 de la tabla con 13 puntos y un récord de 4 triunfos, 1 empate y 6 derrotas, contando además con 11 goles a favor y 16 en contra. Por su parte, Xolos está en la posición 16 con apenas 7 unidades y un récord de 7 empates y 4 derrotas, además de 12 goles a favor y 18 en contra. Con la misión de seguir con la buena racha y lograr el cuarto triunfo consecutivo bajo el mando de Nacho Ambriz, Santos Laguna visita este viernes a Tijuana en partido de la fecha 12 del torneo Clausura 2024, programado para dar inicio a las 9 de la noche, tiempo del Centro de México, esperando un duelo intenso y con emociones al tratarse de dos equipos con ideología ofensiva.